Hola, soy Concepción Baez y tengo la mejor profesión del mundo. Soy pintora. La pintura llena mi vida, me ha dado grandes satisfacciones y felicidad, la misma que plasmo en mis cuadros y estos a su vez lo transmiten al espectador que contempla mis cuadros. Decidí participar en el proyecto de Artistas al Cubo para el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense porque los niños de México, mi país, siempre han sido una de mis prioridades. Les voy a enviar una gotita de felicidad al cubo, a los niños y adolescentes de ese hospital. Los invito a todos a que participen y los apoyemos. Gracias.